La vieja mafia estadounidense tiene nuevos rivales. Las organizaciones criminales euroasiáticas operan en los cinco continentes. Son individuos violentos y con recursos. Han sofisticado sus actividades internacionales y financieras. Es una noción del crimen organizado totalmente nueva. Reportajes de investigación La nueva mafia Primera parte Junio de 2000 Agentes federales detienen a más de 100 presuntos implicados en un fraude bursátil a gran escala. Todos los detenidos son miembros de diverso rango de las familias neoyorquinas del crimen organizado. La fiscalía estima que la cuantía del fraude asciende a unos 50 millones de dólares, 25 de los cuales acabaron directamente en los bolsillos de Lampa. En el informe acusatorio se denuncian tácticas históricamente asociadas con la mafia, como el chantaje y la extorsión. Pero el ritmo al que se están desarticulando sus redes contrasta radicalmente con aquellos tiempos en los que la ley toleraba los manejos de los profesionales del crimen. La nueva clase criminal ya no puede comprar las influencias que otorgaban protección a sus predecesores. James Jacobs es profesor de derecho y autor de un libro sobre el declive de la mafia. Han perdido esa legitimidad comprada, que les permitía fotografiarse impunemente, junto a alcaldes, gobernadores, incluso presidentes. Y creo que eso es algo que ya nunca volveremos a ver en el siglo XXI. El escrupuloso celo de los actuales agentes de la ley se ha cobrado un alto peaje sobre la mafia. Una vez que el gobierno decidió obrar con la máxima firmeza, se disipó cualquier duda respecto a cuál sería el resultado. Cuando pensamos en la mafia estadounidense, Capone, Luciano, Costello, Gambino y Genovese, son algunos de los nombres que nos vienen a la mente. Su poder y su carisma los hicieron legendarios. Pero el poder de la cosa nuestra hoy día está más debilitado que nunca. ¿Por qué? Ernest Volkman, escritor y ex periodista del Newsday, se crió en el mismo barrio neoyorquino que John Gotti. ¿Qué ha pasado con la mafia? Es como preguntar, ¿fue antes el huevo o la gallina? ¿Se ha vuelto la mafia más tonta? ¿O organizaciones como el FBI se han vuelto más listas? Un poco por todo, al menos en lo que a John Gotti respecta, el más tristemente célebre de los modernos capos estadounidenses. Fueron varios los factores que contribuyeron a su caída, su amor desmedido por cámaras y micrófonos, su falta de interés por los detalles comerciales de las operaciones de Gambino y la tenaz determinación del FBI. Bruce Cutler, abogado defensor de Gotti. Fue todo un señor desde el día en que le conocí, en marzo de 1985. Cutler se hizo famoso por sus incendiarias declaraciones a la prensa durante el juicio contra Gotti. Su incontinencia verbal le acarreó una condena por desacato. Cutler fue condenado a arresto domiciliario, tres años de libertad vigilada y seis meses de inhabilitación en el Distrito Este de Nueva York. Su cliente permanece actualmente en un hospital penitenciario en Springfield, Missouri. Su cáncer de laringe, que parecía haber remitido, se ha reproducido y se extiende rápidamente. Le han condenado a una existencia de confinamiento, de aislamiento, no es lo más indicado para su delicado estado de salud. Ha llovido mucho desde que toda la prensa amarilla neoyorquina seguía día y noche a Gotti, al que apodaron el pulcro. Al Ward, del New York Post, tiene una sencilla explicación para toda esa expectación que Gotti suscitaba. La transgresión es algo que siempre seduce. Y los varones de la mafia encarnan como nadie ese talante transgresor. Viven como príncipes. Pero no trabajan, no fichan, no tienen horarios. Pese a sus trajes de 2.000 dólares y sus abrigos de piel de camello, el desembarco de Gotti en el poder no fue un ejemplo de elegancia. Pero ignoraba que un FBI cada vez más vigilante seguía todos sus pasos, y que su indiscreción lo hacía mucho más delatable. Bruce Maw comandaba la brigada del FBI, cuyo único propósito era echar el guante a los Gambino de Nueva York, y como no, a John Gotti. Gotti es el perfecto arquetipo de gángster. Está orgulloso de su condición de gángster y cabecilla de los Gambino, y es un psicópata con 5 asesinatos en su haber. En 1985, Gotti era uno de los capos de los Gambino, la versión ampesca de un mando intermedio. Juego, usura y robo de camiones eran los principales focos de actividad de Gotti y su equipo. Es un nostálgico del gángsterismo, de la vieja escuela de la cosa nostra. Como brazo ejecutor de un poderoso enemigo, se ganó el estatus vitalicio de hombre a respetar, y un fulgurante ascenso a los más altos puestos. Tras una dura pugna por el liderazgo, acabó asestando el golpe de gracia. En 1985, organizó el asesinato de uno de sus rivales, Pauli Castellano, que fue liquidado frente a un restaurante de Manhattan. Muerto Castellano, Gotti se hizo con la jefatura, pero había actuado sin la aprobación de la directiva de Lampa, la llamada comisión, que por supuesto montó en cólera. Pero esa cólera se aplacó cuando se supo que Gotti estaba al mando. Gotti y otros como él son unos grandes hipócritas. Dicen seguir ciertas reglas y códigos que no dudan en quebrantara su conveniencia y contra su propia gente. Ernest Volkman cree que Gotti no solo quebrantó reglas, sino que era un empresario nefasto. Muy pronto se evidenció que era casi imposible hablar de negocios con él porque no entendía ni una palabra. Solo preguntaba, ¿habéis recaudado algo para mí hoy? ¿Sí? ¿Cuánto? Esa no es la clase de liderazgo que se espera de alguien al frente de una organización que había llegado a convertirse en un imperio. El imperio que pasó a manos de Gotti lo había levantado Carlo Gambino, hombre cauteloso, cerebral, discreto. Todo lo contrario de Gotti, despreocupado, impulsivo y sin tacto. Esta gente no hace declaraciones, no quiere titulares, odian ver su foto en revistas o la menor alusión a su persona en cualquier otro medio. A Gotti le encantaba ver su nombre en la prensa, verse por televisión, sentirse un icono mediático. Tampoco hizo mucho por eludir las cámaras del FBI. John Gotti decidió mantener una reunión semanal con todos sus capos, con toda su plana mayor al completo. Se reunían siempre en el mismo sitio, el mismo día de la semana y a la misma hora. Hola. Estableció su cuartel general en el Club Rabinite. Y de lunes a viernes, cada noche, veíamos desfilar por allí a una nutrida representación de la familia. De modo que al cabo de varios meses habíamos identificado ya a más de 100 integrantes de la organización, incluidos responsables administrativos. Errores impropios de todo un padrino de la mafia. El FBI no desaprovechó esos errores. En 1986 consiguió su procesamiento bajo un cargo de agresión, pero la víctima no pudo o no quiso identificar a Gotti. Gotti fue procesado en otras dos ocasiones, una por chantaje y otra por incitación a un acto de agresión. Necesitaban un villano, un objetivo a torpedear, y cuando uno se convierte en objetivo de un tribunal federal de justicia, rema contra una fuerte corriente, a descalar una empinada a la acera. En cualquier caso, ambas causas se archivaron. Una de ellas, según se supo más adelante, por amenazas al jurado. Estos roces con la ley apenas afectaron a Gotti, que volvió inmediatamente a primera línea de la criminalidad. Su abogado contempla su entereza como un dechado de heroísmo. Es un hombre ejemplar, un hombre excepcional, un hombre de coraje, un hombre que ha vivido siempre y vive, con su orgullo, su dignidad y sus principios intactos. El FBI considera absurda tal descripción. Decir que es como el buen ladrón, un nuevo Robin Hood, es el mayor de los embustes. Mientras Gotti seguía moviéndose a sus anchas, desde el FBI Bruce Maw no le perdía de vista. Maw cambió de estrategia, prescindiendo de maniobras legales y publicidad mediática. Se creía invulnerable, intocable, por encima de la ley. Se equivocaba. Algo había cambiado desde los tiempos de Carlo Gambino. El equilibrio de poder entre la ley y la mafia. Ahora el FBI llevaba las de ganar. Entre 1980 y principios de los 90, Ronald Goldstock dirigió la unidad contra el crimen organizado en Nueva York, un cuerpo con plenos poderes para investigar y perseguir. Según Goldstock, hubo varios factores clave en el acoso y derribo de Lampa. En ese cerco contra la mafia entre 1980 y primeros 90 confluyeron varias circunstancias, como fueron una creciente pérdida de valores en las filas de los grupos criminales, una mejora de la operatividad policial y mejores medios de vigilancia. Todos esos factores llevaron a juicio a Gotti por cuarta vez. Pero esta, el FBI, contaba con grabaciones inculpatorias del capo y sus asociados. El orgullo de Gotti manifiestamente registrado en esta cinta fue una de las cartas que jugaría el gobierno en su contra. Pudimos captar varias conversaciones de los Gambino, en las que Gotti hablaba de asesinatos y de su puesto al frente de la familia. Los micros captaron incluso el lado más furibundo de Gotti. Para este juicio el FBI contaba además con otra arma contra Gotti. Una rata, un delator en el seno de la propia familia. Nada menos que el lugarteniente y consigliere del padrino, Sammy Gravano alias El Toro. Su traición a Gotti situó al FBI en una posición de fuerza sin precedentes. Pero, ¿qué motivó esa traición? Los gángsters de la vieja guardia sabían que las ratas o delatores eran hombres muertos. Pero los nuevos gángsters, en especial las últimas generaciones, no comulgan tanto con el legendario voto de silencio. Ronald Goldstock, exdirector de una de las unidades contra el crimen organizado, sitúa ese cambio de actitud a comienzos de los 80. Hubo un salto generacional. Las nuevas incorporaciones eran ciudadanos estadounidenses de segunda o tercera generación, que habían mamado los valores de su época. Eran la generación del yo, gente con escaso interés por valores como la lealtad, movidos sólo por la sed de dinero, poder y ambición. Sammy Gravano, alias El Toro, número 2 de la organización, supervisaba personalmente buena parte de las operaciones de la familia. En octubre de 1991 ingresaba en el correccional metropolitano de Nueva York, junto a Gotti, que aguardaba su cuarto juicio. Sobre el ahora llamado Don Teflón y su consigliere pesaban cargos por extorsión y asesinato. Ante una posible condena mínima de 20 años, Gravano habló. Un presunto autor de 19 homicidios parecía dispuesto a negociar. Nuestro programa de asistencia a testigos garantiza a los mismos una excelente reubicación y protección. Por desgracia para el gobierno, pactar con Gravano era como pactar con el diablo. Según Bruce Cutler, abogado de Gotti, aquella no fue más que otra burda trama contra su cliente. La fijación del gobierno con el crimen organizado no tiene límite. Recurren a la peor escoria, prometiendo absoluciones y otros favores, con tal de lograr la cabeza de aquel que no les es grato. Convencido de culminar una jugada maestra, Gravano dejó a Gotti solo ante los cargos. Su brazo derecho declaró contra él a lo largo de varias sesiones, que duraron nueve días. Sammy rellenó grandes lagunas. Aclaró que en las cintas se hablaba de asesinar a Castellano. Aportó detalles cruciales, como qué vehículos se utilizaron para el crimen, quiénes intervinieron y cómo. Gravano habló también de otras operaciones delictivas de largo alcance dentro de la construcción, el sector textil y el servicio de recogida de basuras de Nueva York. Con tan valiosa información, el gobierno pudo al fin encarcelar a Gotti. El 2 de abril de 1992, Don Teflón fue declarado culpable de asesinato, extorsión, usura, juego ilegal, obstrucción a la justicia y evasión de impuestos. Gotti fue condenado a cadena perpetua sin opción a remisión, e ingresó en la penitenciaría federal de Marion, Illinois. Al caer enfermo, fue trasladado al hospital penitenciario de Springfield, en Missouri. Cuando el gobierno coloca a una persona en su punto de mira, no hay quien la salpe. El tren que llevó a John Gotti hasta esa prisión en Marion, un tren imparable, estaba ya en marcha mucho antes del juicio. En pago a su testimonio, Gravano fue condenado a solo 5 años de presidio por los 19 homicidios que se le imputaban. Tras su escarcelación, disfrutó 8 meses del programa de protección a testigos, al que finalmente renunció, alegando que sabía defenderse mejor solo. Pero la llamada de Lampa era un reclamo irresistible. En marzo de 2000, Gravano fue acusado de dirigir en Arizona una red de distribución de pastillas de éxtasis. Actualmente se encuentra en prisión a la espera de juicio. Esa gente ha vivido siempre al margen de la ley. Es el único mundo que conocen. Aunque se les ofrezca colaborar, planes de protección y un empleo, no se reinsertan. Vuelven a caer en las redes de la criminalidad, que es el único contexto en el que saben desenvolverse. Pero Gravano fue solo uno de los muchos mafiosos que pactaron con el gobierno. ¿Qué empuja a un gángster a traicionar a los suyos? En otra de las páginas de la historia de los Gambino encontramos una sencilla respuesta. Lo hice por venganza. Joe Doxayanusi trabajó para los Gambino durante la década de 1970. Hemos ocultado su rostro para proteger su identidad. Joe era un rendido admirador de su jefe, Tommy Tip Agro, director de apuestas y préstamos ilegales en el sureste de Florida. Un día Joe se presentó ante Agro sin la recaudación del día completa. Me acerqué a él para abrazarle, para darle un apretón de manos. Le dije, hola Tip, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y justo mientras me estrechaba la mano, vi venir un objeto hacia mi cabeza. Lo siguiente que recuerdo es que caí al suelo. Y entonces empezaron a patearme y a golpearme con un bate de béisbol y un trozo de tubería. Cuando desperté dos días después en la cama de un hospital, me estaban dando la extrema unción. Joe se curó y decidió vengarse. Accedió a llevar pegado a su cuerpo un dispositivo de escucha para el FBI. Volvió a ganarse las simpatías de Tommy Agro y comenzó a amasar pruebas para el gobierno. Fui tan leal con el FBI como lo había sido con Tommy Agro. Tras 18 meses de investigación, el testimonio de Joe condujo al arresto de Tommy y de otros 20 capos menores. Según el agente Maw, decenas de hombres como Joe han acudido al FBI en estos últimos años, deseosos de romper su voto de silencio. Cuando este tipo de gente se aviene a un trato, automáticamente para ellos ya no existen ni familia, ni lazos, ni vínculos, ni lealtades, sino sencillamente pura y simple aritmética. Lo único que quieren saber es en cuánto podrán reducir su condena en caso de cooperar o testificar. En 5, 10, 12 años, es pura aritmética. O revanchismo. No me arrepiento de haber colaborado con el FBI. Quizás en un primer momento habría preferido matar a Tommy y se acabó. Pero lo cierto es que a la larga me compensó más hacer lo que hice. Interés o venganza. Esta nueva oleada de confidentes está ayudando a desarticular la mafia, a cuyos cerebros la ley ahora escucha y mira 24 horas al día y 7 días a la semana. Es un hecho que las nuevas tecnologías están causando estragos entre los sultanes del crimen. De hecho, uno de los mayores golpes anti-AMPA fue posible gracias a un minúsculo mecanismo de escucha instalado en un importante Jaguar. Pues seguramente el aparato de escucha que mayor rendimiento ha producido en una operación policial. A continuación conoceremos los detalles y antecedentes de esa operación. El 23 de agosto de 2000, en un hospital penitenciario de Missouri, moría a los 87 años el que fuera número uno de la familia Luquese. Tony Dax Corallo. Corallo pasó los últimos años de su vida en una penitenciaría federal, tras ser víctima del arma más poderosa del arsenal tecnológico del gobierno. Los nuevos dispositivos electrónicos de vigilancia. Hacia 1980, Corallo controlaba amplios sectores del transporte aéreo, servicio de recogido de basuras y de la industria textil neoyorquina. La influencia de la mafia en esos sectores creó un impuesto bajo cuerda, un sobreprecio que empresas legales tributaban al sindicato del crimen. Ese impuesto recaía posteriormente en consumidores de todo el país, que pagaban más caro todo producto procedente de Nueva York. Dicho margen de beneficios adicional iba a parar a los bolsillos de hombres como Tony Dax. Ese alias, Dax, que significa esquivar, se lo ganó por los múltiples juicios de los que había salido a absuelto, un logro nada fácil. Todo capo necesita un contacto directo y permanente con sus subalternos, y Dax era consciente de que la policía podía estar vigilándole en cualquier momento. En un negocio ilegal no se redactan dosieres ni memorándums, se hacen reuniones. Y si uno tiene serios impedimentos para concertar y mantener reuniones, tendrá grandes dificultades para dirigir su negocio. Corallo eludía la vigilancia haciendo sus negocios en un Jaguar negro que conducía por Nueva York sin rumbo fijo, su hombre de confianza Salvatore Avelino. Ronald Goldstock, de la Unidad contra el Crimen Organizado, lo sabía. Y junto con su equipo, organizó el operativo de vigilancia policial más ambicioso de la historia, la llamada Operación Jaguar. Salvatore Avelino, a diferencia de muchos mafiosos, era un individuo inteligente. Incluso había ido un par de años a la universidad. Se preocupó por estudiar el funcionamiento de la mafia y asesoraba a Dux sobre el modus operandi de sus redes, sobre los cauces de flujo de capital y sobre las relaciones entre familias. Por eso Dux lo acogió como discípulo predilecto. Joe Coffey era el investigador jefe de la unidad. Avelino iba a buscar a Dux cada vez que éste venía de un viaje y le ponía al tanto de todo. Nos lo estaban sirviendo en bandeja. Coffey quería espiar las conversaciones entre Dux y Avelino por su presunta implicación en operaciones ilegales en el sector de la construcción y la recogida de basuras. Consiguió una orden judicial para instalar un dispositivo de escucha en el Jaguar. El problema era que el Jaguar estaba casi permanentemente custodiado y los agentes sabían que de ser descubiertos peligraría algo más que la operación policial. De modo que cronómetro en mano ensayaron una y otra vez un método de instalación rápido y seguro sobre una réplica idéntica del Jaguar. Ensayaron maniobras de entrada en el coche, de montaje y desmontaje. Buscaron decenas de ubicaciones para una mejor captación con las menores interferencias posibles y el punto idóneo para una transmisión en condiciones aceptables. El resto quedaba a expensas de la suerte. Era cuestión de esperar el momento, que fue una noche en que Avelino abandonó momentáneamente el vehículo en uno de los puntos de su ruta habitual. Estaba diluviando y nadie se quedó a vigilar. Cuando los agentes entraron en el Jaguar, sabían exactamente qué tenían que hacer y cómo, y lo dejaron tal y como lo habían encontrado. El riesgo fue altísimo, pero dio su fruto. Durante tres meses, conversaciones en las que se mencionaban homicidios y chantajes, entre otros delitos, fueron captadas una a una por un micro oculto en el salpicadero. El factor suerte redondeó la operación, porque el Jaguar es un gran coche, no se oía ni un ruido del exterior, solo la voz de los ocupantes. Entre ellas, la de Dax, advirtiendo sobre los riesgos de entrar en el negocio de la droga. Lo sabíamos todo acerca de los Luquese y su presencia en el sector transporte y otros ámbitos en los que operaban. Lo sabíamos todo acerca de la comisión, esos jefes de las cinco familias que se reunían periódicamente para resolver disputas cada vez que surgía un conflicto de intereses. La información obtenida en la operación Jaguar permitió encausar a tres capos en febrero de 1985. Fue un juicio histórico. Tony Dax Corallo y otros ocho encausados, entre ellos tres destacados miembros de la comisión, fueron condenados por prácticas mafiosas. Escuchas y filmaciones secretas han puesto entre rejas a más de un magnate del crimen. Y con los años, los cuerpos policiales han ido incorporando nuevas técnicas. Durante un tiempo, uno de los trucos favoritos de los agentes era colocar a uno de ellos una bolsa de papel en la cabeza con dos aberturas para que pudiera ver a través de ellas, mientras otros dos agentes lo llevaban en un coche hasta un grupo de mafiosos reunidos en algún lugar de la vía pública. Entonces el encapuchado lo señalaba con el dedo e inmediatamente se alejaban del lugar. El objetivo era alarmar a los malhechores para incitarles a hablar e interceptar sus conversaciones. Automáticamente se organizaba una especie de gran party line entre todos los capos. ¡Eh, Luis! ¿Te has enterado? Bla, 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 bla! Se producía un efecto dominó instantáneo. Era una técnica denominada despliegue de antena porque, simultáneamente, el FBI montaba un operativo paralelo de seguimiento y escucha. Este cerco tecnológico que se estrecha más y más sobre los capos que quedan en activo les deja muy escaso margen de error. Muchos de ellos son ahora presas de un pánico casi paranoide, sobre todo desde una operación del FBI contra la rama neoyorquina de la familia Genovese. En aquella operación se utilizaron medios que salieron a la luz durante el juicio y que consistían en una tecnología láser que no captaba conversaciones mediante micrófonos instalados in situ, sino a través de vibraciones en ventanas. Pero la técnica no basta. Por eso una ley federal conocida bajo las siglas en RICO garantiza desde hace dos décadas la aplicación de condenas caso de existir pruebas concluyentes. La ley RICO ha cambiado nuestro modo de investigar y juzgar las prácticas delictivas más sofisticadas. Hacia 1995 las corruptelas en el negocio de la basura en Nueva York enfrentaron a la mafia y este empresario. Éramos una amenaza para quienes controlaban por completo aquel servicio. este enfrentamiento habría acabado en masacre en otro tiempo pero esta vez la ley RICO puso a la cosa nuestra en su lugar como veremos a continuación. El sector basurero en Nueva York siempre fue una jungla dentro de esa otra gran jungla de asfalto. Esta área de prestación de servicios ha sido siempre terreno abonado para todo tipo de chantajismo y coacción. Quien controla los sindicatos los vertederos u otras infraestructuras controla la totalidad del sector. Y la mafia lo controló desde el año 1950 hasta cerca del 2000 ingresando sustanciosos beneficios engrosados por las abusivas tasas que habían de abonar ciudadanos y comercios. Oigamos a Randy Mastro exteniente de alcalde y antiguo responsable del organismo municipal competente. En Nueva York nadie cuando iba a poner un negocio creía realmente que podrían obligarle a contratar tal o cual servicio de recogida de basuras hasta que llegaba el mandamás de turno y le decía nosotros recogeremos su basura este es nuestro precio alrededor del servicio de basuras en Nueva York había montado uno de los mayores cárteles imaginables. El Ampa se salió con la suya durante casi medio siglo. El problema era que se trataba de una actividad delictiva difícil de investigar y probar e incluso cuando se practicaba alguna detención dentro de las filas de esos sindicatos en la sombra a las 24 horas la vacante era cubierta por otro ampón igual o peor que su predecesor. En consecuencia los neoyorquinos pagaban por este servicio las tasas más altas de todo el país una diferencia cifrada en unos 500 millones de dólares anuales. Pocos se atrevían a cambiar de empresa o a buscar en el mercado mejores tarifas. Si querías que recogieran tu basura tenías que hablar con el crimen organizado así funcionaba no había alternativa. Hacia 1990 y pese a más de un revés judicial el negocio seguía en las mismas manos vedado a personas que reclamaban participar en él legítima y limpiamente como William Racklehouse el que más tarde sería presidente de una microempresa de recogida y vertido de basuras con sede en Houston BFI. Todo el mundo lo asumía así funciona esto en Nueva York pensaban a mí me parecía intolerable. No era la primera vez que Racklehouse se rebelaba contra el orden establecido. En 1973 había renunciado a su cargo como secretario de justicia cuando Nixon le ordenó destituir al fiscal especial para el caso Watergate Archibald Cox. Pero esta vez en su nueva faceta de empresario no estaba dispuesto a dejarse avasallar aunque el resto de la ciudad hubiese arrojado la toalla. En cierta ocasión en la redacción de un importante diario hoy decir a alguien ¿Quién recoge nuestra basura? Una voz le respondió al instante con todo desparpajo la mafia nadie pudo contener la carcajada excepto yo ese es el problema les dije que se lo toman a risa en el centro del mundo libre un cártel asociado al crimen organizado controla un servicio público de primer orden y a ustedes les hace gracia. Racklehouse no estaba dispuesto a dar ni un paso atrás. La BFI tomó una valiente decisión sola sin pedir amparo a la administración vino a Nueva York decidida a ejercer la libre competencia. Dicho y hecho en otoño de 1992 la flota azul de la BFI comenzó a circular por las calles de Nueva York la respuesta de la mafia al intruso texano no se hizo esperar. Amenazaron a muchos ejecutivos hubo lanzamiento de artefactos incendiarios quema de camiones y en esos primeros años de actividad de la BFI en Nueva York su presencia en el sector fue mínima. Recuerdo que en una ocasión junto al buzón de nuestro director de distrito dejaron una cabeza de perro con un mensaje que decía bienvenido a Nueva York otros actos como seguir a nuestros camiones o amenazar a algunos empleados a veces incluso en público fueron también frecuentes. Rackle House no se arredró pero sabía que podría necesitar ayuda esa ayuda llegó de la mano del fiscal de Manhattan Robert Morgenthal se puso en contacto conmigo me dijo que tenía entre manos una investigación en la que llevaba dos años trabajando y que podía agilizar y optimizar aquella investigación si colaborábamos con él. Rackle House dio su autorización para que agentes de incógnito haciéndose pasar por empleados de la BFI pudieran conseguir de primera mano pruebas de intimidaciones y amenazas. En 1995 gracias en gran medida a la BFI Morgenthal logró el procesamiento de 23 empresas de recogida de basuras cuatro sindicatos y 17 particulares vinculados con los Gambino y los Genovese. Pasaron dos años hasta que los imputados comparecieron pero se dictaron condenas por extorsión conspiración y violación de las leyes antimonopolio. Fue un milagro si pensamos que era un sector sobre el cual el crimen organizado mantenía un monopolio absoluto desde hacía cuatro décadas. La mafia quedaba fuera del negocio pero hacía falta algo más para impedir su retorno. Se reformó y reforzó la Ley Rico una ley contra prácticas coactivas y corruptas redactada en 1970. Robert Blakey fue el redactor del primer anteproyecto que tipificaba como delito mayor la asociación ilícita. ¿Qué es un homicidio? Generalmente es una sola persona que mata a otra persona en un momento determinado pero ¿qué es un homicidio cuando está detrás la mafia? Es un crimen vinculado con otros y que implica no solo a una persona sino a una organización entera o varias. Para la Ley Rico la sola pertenencia a la mafia era ya un delito penado con hasta 20 años de prisión. Y en aquellos casos que no quedaron probadas responsabilidades penales siempre quedaba la vía civil con muchas más garantías de éxito. Era, por llamarlo de alguna manera una versión civil de una ley creada fundamentalmente con carácter penal y que exigía muchos menos requisitos probatorios para poder iniciar un proceso judicial. Permitía, por ejemplo, la posibilidad de sentar en el banquillo de los acusados a los responsables de una organización sindical bajo sospecha de tener en su aparato ejecutivo a uno o varios miembros de la mafia. Uno de los hombres que más se ampararon en la Ley Rico fue Rudolf Giuliani. Primero en el Ministerio de Justicia y posteriormente desde la Alcaldía de Nueva York lideró una guerra sin cuartel contra la mafia. Rudolf Giuliani ha sido quizás el mayor enemigo de la mafia, no por sus acciones más publicitadas en contra del sindicato del crimen, sino por todas las reformas que ha promovido desde sus diversos cargos y que han tocado a la mafia allá donde más le duele. Nueva York tuvo por fin los medios necesarios para acabar con tantos años de Imperio de Lampa en la ciudad. Se establecieron estrictos mecanismos para la adjudicación de licencias en sectores a los que hasta entonces casi nadie tenía acceso si no acreditaba su vinculación con ciertos elementos de círculos criminales. Un triunfo que benefició a toda Nueva York. Las tarifas de la basura se abarataron un 40%. Hablamos de una industria que redujo su media anual de 1.500 millones de dólares en beneficios netos a 900 millones. La erradicación de la mafia del servicio de recogida de basuras en Nueva York supuso para la ciudad la mayor rebaja tributaria de su historia. El World Trade Center pagaba 1.200 millones de dólares al año solo por ese concepto. Una vez desarticulado el cártel el World Trade Center comenzó a pagar por la recogida de basuras menos de la décima parte de lo que venía pagando hasta entonces. Tras la desaparición de muchos de los feudos tradicionales de la mafia sus capos dejaron de percibir millones de dólares. Pero confidentes, vigilancia y una legislación más férrea ¿han herido de muerte a la mafia o prepara esta un inminente retorno? A continuación veremos la lucha que libra la nueva mafia para reconquistar su legendario poder. en junio de 2000 se anunció el procesamiento de unas 100 personas relacionadas con un gran fraude bursátil perpetrado por la mafia. A medio país persuadido de que la mafia había muerto ya o casi esta noticia rompió totalmente los esquemas. Pero no a Barry Moun, su director de la división neoyorquina de la Oficina de Investigación Federal. Continúan activos, siguen operando en circuitos tradicionales de actividad criminal y sabemos por diversas fuentes de información que intentan reclutar nuevos miembros. así que aún son una poderosa fuerza. El agente Keith Trace afirma que la mafia usará sus numerosos resortes para resucitar. Buscan fuentes de ingresos alternativas al juego ilegal y la usura. Donde quiera que surge una nueva oportunidad de mercado allí están. La mafia del nuevo milenio sigue fiel a su más eficaz recurso, la amenaza. Pero esta vez en esferas mucho más altas. Mientras Wall Street ríe y llora con el vaivén de las cotizaciones los truanes se han forjado una próspera carrera en la bolsa a la vieja usanza mediante la violencia. Siguen usando las mismas técnicas. Se introducen en agencias de valores a las que presionan para que se coticen al alza ciertos títulos. Su objetivo prioritario suelen ser compañías de escaso y turbio prestigio, agentes sin escrúpulos, predispuestos a defraudar. Según el agente Trace la cosa nuestra actúa a título de árbitro en tales tramas financieras. La única razón por la que se les invita a tomar parte en esas tramas es su capacidad de persuasión, su propensión a la violencia. Sin ellos las pretensiones de esos conspiradores generalmente de poca monta tendrían muy reducidas probabilidades de éxito. es una práctica deflacionaria. Agentes de bolsa deshonestos animan a sus clientes a comprar paquetes de acciones cuyo grueso está en manos de la mafia. El alza artificial de la demanda dispara el precio. Cuando el precio sube venden con beneficios. Quien ha comprado acaba cargando con las pérdidas. En una sola transacción pueden ganar hasta 100 millones de dólares. Tom Fuentes es el director del Departamento contra el Crimen Organizado del FBI. No necesitan conocer la mecánica del negocio. No tienen que hacerse expertos en altas finanzas ni saber cómo se comportan los mercados. Solo tienen que encontrar a quien sepa hacerlo y amenazarle para que lo haga por ellos. Sobre esos brokers corruptos puede caer todo el peso de la ley contra asociaciones ilícitas. La gente no sabe lo que hace cuando entra en tratos con la mafia. Son ese huésped indeseado que nunca se va. Se queda contigo de por vida exprimiendo hasta el último céntimo con el que pueda enriquecerse. La operación contra este gran fraude puso de manifiesto cuánto dinero hay en juego. Aunque esos infiltrados en el mercado de valores cuajaron un lucrativo negocio no mostraron el ingenio de sus precursores. entre las nuevas generaciones de criminales mafiosos no hay innovadores. No han evolucionado con los tiempos. Durante años el poder de la mafia radicaba en su capacidad de cambio y adaptación. Pero para eso hacen falta mentes innovadoras. Y eso es lo que les falta ahora. Así pues el gran reto de la mafia hoy día es hallar líderes con el saber hacer de los viejos jerarcas. Según la ley de la selección natural las especies se hacen más inteligentes adquieren nuevos conocimientos se hacen más fuertes etc. Pero esa ley no se cumple en el caso de la mafia cuya inoperancia crece día a día. Y como botón de muestra nadie mejor que el hijo del capo John Gotti. John A. Gotti más conocido como Junior nunca apuntó maneras de líder lo cual no le impidió ascender a lo más alto del escalafón de los Gambino en un tiempo récord con la única credencial de su infame pedigree. Entre las muchas atrocidades de Gotti una de las peores fue introducir a su propio hijo en la cúpula de los Gambino y después tras su encarcelamiento ascenderlo a la jefatura consciente de que el único futuro cierto que le esperaba sería la cárcel o morir asesinado. Junior no aceptó el cargo ni sus responsabilidades con gran entusiasmo. Cada mañana el primer pensamiento de un padrino es ¿será hoy el día en que me liquiden o me arresten? Y es que tal vez la cruz más pesada de llevar sea la de las tensiones internas el pensar que cualquier día cualquiera de tus rivales puede eliminarte. Junior se volvió un problema su inexperiencia y arrogancia solo le granjearon el descrédito entre los Gambino y otras familias incluso entre el FBI. Una noche la policía hizo una redada en su club social y puesto que los agentes sabían dónde buscar porque un confidente les había informado hallaron 350.000 dólares ocultos en una pared. Entonces dos veteranos inspectores le dijeron John tal vez puedas satisfacer nuestra curiosidad diciéndonos ¿qué diablos hacían 320.000 dólares escondidos en una pared? John les dijo ¿320.000? ¡Ladrones! Había 350.000 pavos en esa pared. Gracias, John le dijeron muchísimas gracias. El 7 de abril de 1999 tras solo 5 años al frente de la organización Junior fue arrestado. Actualmente cumple una condena de 7 años de prisión. Solo se le halló culpable de delitos como perjurio en un litigio por una hipoteca. No hablamos de asesinatos de grandes tramas criminales lo que parecía iba a ser el juicio del siglo acabó con una pequeña condena por delitos de menor entidad lo cual hace que nos preguntemos ¿qué poder real tiene la nueva mafia? Es obvio que la cosa nuestra de hoy es mucho más débil que la de su era dorada. Estos 15 últimos años han sido devastadores para ellos. Muchos de sus jefes están en prisión han perdido el control sobre muchos negocios sindicatos y otras fuentes de financiación. Pero los juristas coinciden en que la lucha ni mucho menos ha terminado. La vigilancia es esencial no podemos obrar con ligereza han demostrado saber adaptarse y hacer lo que sea para seguir a flote son supervivientes natos. no van a quedarse quietos fingiéndose muertos luchan activamente por sobrevivir incluso por crecer pueden estar tocados pero no hundidos. No van a quedarse no van a quedarse Gracias por ver el video.